Bienvenidos a todos a un nuevo video pregreso y todos de acá en rublox y todos de acá en jailbreak porque les voy a enseñar un código, ok, para... para el juego, ¿no? Bueno, este chico me quiere matar, no entiendo por qué, pero matame, está bien. Lo que hay que hacer es, bueno, venir al banco, ok, y ahí tenemos que canjear el código, pero bueno, si me matan es un poco difícil que lo podamos canjear, ok. Pero voy a intentar llegar, ok, y canjear el código, así que cuando llego, ahí nos vemos. Bueno gente, como pueden ver, estamos acá y el código es 3G, ok, lo voy a dejar igual en la descripción porque es un poco difícil de leer. Vamos arriba y como pueden ver, conseguimos 10.000 de dinero totalmente gratis con este código, ok. Y simplemente se vienen acá al banco, no sé si hay otro lugar para canjear códigos, la verdad no lo sé. Pero eso vienen acá y ponen el código 3G, ok. Ok, así, no sé si se llega a leer, pero bueno, lo voy a dejar en la descripción igualmente, así que nada. Así podemos conseguir 10.000 de dinero totalmente gratis, como pueden ver. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!